Hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y bueno como vieron en el título del vídeo en esta ocasión les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar ganando esta youtuber que se llama Roxy Bella vamos a iniciar conociendo cuántos suscriptores tiene aquí como pueden ver al día de hoy ya tiene más de 5 millones de suscriptores vamos a ver aquí también pueden ver que ya estoy suscrito a este canal vamos a ver qué tan activo se encuentra por ejemplo su vídeo más reciente lo subió hace un mes y ya tiene más de 10 mil visualizaciones con una duración de 2 minutos con 24 segundos el segundo vídeo más reciente también hace un mes con más de 9300 reproducciones el tercero más reciente también hace un mes con más de 13 mil reproducciones y su cuarto vídeo más reciente hace un mes también con más de 12 mil visualizaciones aquí como pueden ver en dos meses ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que el canal se encuentra activo vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular lo subió hace 4 años y al día de hoy tiene más de 20 millones de reproducciones el segundo más popular hace 6 años con más de 18 millones el tercero más popular con más de 13 millones y su cuarto vídeo más popular hace 6 años con más de 12 millones de visualizaciones aquí como pueden ver también ha subido o sube más bien vídeos cortos por ejemplo el más reciente tiene más de 10 mil visualizaciones el segundo con más de 17 mil el tercero con más de 83 mil y su cuarto vídeo corto más reciente con más de 16 mil visualizaciones es decir sube vídeos normales vídeos cortos y también hace transmisiones en vivo aunque la más reciente la transmitió hace 5 meses y tiene más de 17 mil visualizaciones mientras que la segunda más reciente también hace 5 meses con más de 11 mil es decir está subiendo todo tipo de contenido a este canal vamos a ver cuánto puede estar generando según mis cálculos al día de hoy por subir sus vídeos a youtube pero antes les quiero mostrar un resumen general del canal por ejemplo aquí nos dice que Roxy Bella al día de hoy tiene más de 1390 vídeos más de 5 millones de suscriptores más de 412.3 millones de reproducciones que el canal se creó en los Estados Unidos que es de tipo como y que se creó el 15 de octubre del 2015 es decir hace más de 8 años más o menos que se encuentra en el ranking número 574 y aquí como pueden ver podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores como pueden ver ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 48.1 por ciento sin embargo en los últimos 30 días sin embargo en los últimos 30 días supera más de 1.1 millón de visualizaciones vamos a proceder a conocer cuánto puede estar generando según mis cálculos al día de hoy por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones toda vez que es así como nos pagan este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas le vamos a dar igual y este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de estos más de 1.1 millón de reproducciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que se tiene que dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm recuerden que el cpm depende de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos y obviamente el tipo de contenido y como ustedes sabrán todo lo que tiene que ver con el nicho de la belleza tiene el cpm bastante alto y también tomando en consideración que este canal se encuentra en eeuu probablemente el cpm sea entre unos 6 y 8 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 6 dólares por cada mil y nos da un total de 3477 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando roxy bella al día de hoy por tener más de 1.1 millón de visualizaciones y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social blake que lo mínimo que puede generar ella al día de hoy serían 290 dólares si tuviera el cpm más bajo y si tuviera el cpm más alto podría generar hasta 4 mil 600 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y la mayoría de las personas que ven mi contenido se encuentran en méxico y en los estados unidos en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 60 mil 424 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido debemos de pagar los impuestos por ejemplo en mi caso que yo me encuentro en méxico pago los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los estados unidos es decir en mi caso pago doble impuesto ella que se encuentra en estados unidos obviamente nada más paga los impuestos en los estados unidos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué ella puede estar generando esta cantidad si les gustó el vídeo no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo